Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sobre Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para llegar a ti ayudada, el encanto de las caracolas marinas. La canción que planta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Y que nuevas nuevas fuiste a buscar. Una voz antiguas de miedo y de sal. Te llequí en verdad, ma la está llegando. Y te vas, hacia allá como un sueño. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Dormida Alfonsina, vestida de mar. CINCO CIRENITAS CINCO CIRENITAS ME LLEVARÁN CINCO CIRENITAS ME LLEVARÁN POR CAMINOS DE ALGAS Y DE CORAL CINCO CIRENITAS ME LLEVARÁN Y FOSFORESANTES, CABALLOS, MARINOS, HARÁN UNA YONDA A TU LADO. Y LOS HABITANTES DEL AGUA VAN A JUGAR PRONTO A TU LADO. BÁJAME LA LÁMARA UN POCO MÁS. DÉJAME QUE DUERME LONTRISA EN PAZ. Y SI LLLA ME LLE DIGAS QUE ESTOY DIRÉ QUE ALFONSINA NO VUELVE. Y SI LLLA ME LLE DIGAS NUNCA QUE ESTOY DIRÉ QUE ALFONSINA NO VUELVE. QUE BUENOS NUEVOS FUISTE A BUSCAR. UNA VOZ ANTIGUA DE VIENTO Y DE SAL. QUE ELLE QUIEPRE LAD. MA LESTEI LLEVANDO. Y ME VAS HACI ALGÍA CON SUELES. DORMID ALFONSINA FESTINA DE MAR.